La efeméride le corresponde a Venezuela, donde hoy se celebra el Día de la Bandera Nacional, uno de los tres símbolos patrios de esa nación, siendo el más representativo a nivel internacional. En 2006 se instauró esta fecha para rememorar el primer izado de la bandera en suelo venezolano por el generalísimo Francisco de Miranda, hace 210 años. Los libertadores con ansias de transformación en tierras venezolanas vieron la necesidad de crear desde el principio una bandera que expresara la constancia y la voluntad por crear una patria independiente, más allá del yugo español, y que a la vez fuera para las futuras generaciones signo de identidad. La bandera de Venezuela está constituida por tres franjas horizontales de igual tamaño, de colores amarillo, que representa la riqueza del país, la soberanía, la armonía, la justicia y la agricultura. Azul, que representa los mares que rodean las costas venezolanas, el cielo que cubre la patria, los ríos y los océanos que bañan el territorio sudamericano. Y el rojo, que simboliza la sangre derramada por los libertadores. Amor, poder, patria, fuerza y progreso. En el centro del ábaro patrio hay un arco con ocho estrellas, que representan las antiguas provincias del país, que son Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guyana, Margarita, Mérida y Trujillo. Anteriormente eran siete estrellas, para referirse a las provincias unidas que suscribieron el acta de la declaración de independencia. Pero hace diez años se incluyó una octava estrella, para incorporar la región de Guyana, basándose en un decreto de Simón Bolívar del 20 de noviembre de 1817, como provincia que se adhería a la independencia. ¡Gracias!